El expresidente municipal de Zacapu, Gerardo Torres Ochoa, ordenó a sus subalternos quemar minutos antes de entregar el mando decenas de cajas que contenían papelería oficial del ayuntamiento, entre las que se encontraban recibos oficiales, notas de remisión, cobros de permisos y otros conceptos. Los hechos comenzaron hacia las 8 de la noche de este viernes y la pira se prolongó por varias horas. El nuevo adil Luis Felipe León constató la quema y adelantó a Cuadratín que procederá conforme a derecho. Gerardo García buscó sin éxito la reelección en una alianza de su partido de origen, Movimiento Ciudadano y el PAN. Los acapenses lo rechazaron y lo relegaron al tercer sitio con apenas la tercera parte de los sufragios que obtuvo el vencedor. Ahora penden sobre diversos señalamientos de presuntas irregularidades cometidas durante su efímero paso por el ayuntamiento, además de su nepotismo al basificar y sindicalizar días antes de su partida a varios parientes y amigos que metió a la nómina durante su encargo. Sacapo es un municipio con más de 80.000 habitantes, es cabecera distrital, local y federal. Con información de Enrique Alcázar, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó